Un 25 de mayo de 1879, la prensa tituló El hundimiento de la esmeralda y los vendedores de periódicos vociferaban la muerte de Arturo Pratt en el combate naval de Iquique. Por ello, este 25 de mayo se conmemoró por primera vez el Día Nacional del Suplementero. A nivel nacional hay aproximadamente 9.000 suplementeros. En Iquique hay 65 que aún trabajan en la venta de diarios y revistas en distintos puntos de la ciudad. Existe preocupación en ellos, pues las suscripciones han mermado en un 50% sus ventas. Este año es muy especial para ellos, pues es la primera vez que oficialmente se celebra el Día Nacional del Suplementero. Desde el año 1879 se conoce la función de los suplementeros cuando comenzaron a repartir las noticias de la Guerra del Pacífico. En nuestra ciudad, el presidente del sindicato es Alejandro Grito. Dijo que el número de suplementeros ha disminuido por el paso del tiempo y porque no hay renovación de socios. El día de hoy somos 65 los socios del sindicato. Y bueno, éramos muchos más, pero desde ahí el tiempo está pasando, muchos se lo han ido ya, han ido a descansar a su descanso eterno, así que ya estamos quedando los que estamos ahí en vida. Margarita Vargas es la esposa de don Alejandro y hace más de 25 años trabaja a su lado. Dijo estar muy orgullosa del oficio de suplementera, ya que le ha ayudado a crecer y a educar a sus hijos. Entretenido y bueno, me gustó a mí. Siempre me ha gustado porque uno atiende con la gente, tiene su roce, comparte con la gente y en todos lados comparte. Y uno le sirve eso para tener más personalidad con la gente. Y uno se hace querer por la gente, porque uno les conversa, vienen aquí señores que a veces están enfermos, uno le tira el ánimo para arriba, me dice la psicóloga. El alcalde de Iquique, Jorge Soria Quiroga, les envió un saludo afectuoso a cada uno de los suplementeros de Iquique y sus familias y los instó a seguir trabajando con el mismo ahínco y dignidad de siempre.